Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera conferencia, perdón, silencio, como decía, bienvenidos a esta tercera conferencia del título de innovación, Innovate on Business Map, tercera conferencia y penúltima, porque ya sabéis que os convoco a la próxima, que es el próximo, pues, verifico. Bueno, ya he visto el título de hoy, ¿no? Marketing para Startups, lecciones aprendidas, ¿no? Y como os decía en la primera presentación, dentro de todo este tipo de innovación y negocios, pues al final ha cuadrado la misma línea de los gastos para que hablemos de cosas de innovación y mucho de Startups, ¿no? Hemos hablado de dirección comercial, hemos hablado de financiación de Startups, y hoy vamos a hablar, pues, del marketing para Startups, lecciones aprendidas, ¿no? Y contamos con un ponente que, bueno, que tiene más de diez años de experiencia profesional, pues, trabajando en marketing, en la publicidad, en la gestión de marcas, innovación digital, redes sociales, y que actualmente es responsable de una unidad de negocios en Darwin, Startups, Social Noise, África, ¿no? Es decir, todo enfocado en esta agencia de publicidad, ¿no? En Darwin, a nuevas empresas, nuevos negocios que están tratados en conjunto. Contamos y damos la bienvenida al profesor Juan Villanueva, que es profesor, que es profesor, que es profesor de la primera escuela en Universidad de Madrid. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos hoy en este momento? Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por invitarme aquí. Bueno, lo primero, y aunque ya lo ha hecho un poco, un poco, Juan, presentarme, ¿no? Yo llevo trabajando en agentes de negociación, agentes de marketing y comunicación, algunos años, llevo concretamente 6 años en esta agencia, que es Darwin's Social Noise. Por poner un poco el contexto, Darwin's Social Noise es un palabra tan raro, porque al final es la unión de... Darwin's Social Noise es la unión de dos agencias, no sé si os suenan, si estáis un poco puestos en el sector, pero bueno, yo venía de la parte de Darwin, era Darwin & Co, que era una agencia de estrategia y creatividad, pero por así decirlo un poquito más convencional, llevábamos muchas cosas de digital, yo era un poco el raro que me encargaba de todos los proyectos digitales, pero de alguna forma vimos, trabajando con Social Noise, que Social Noise era otra agencia, yo creo que fueron de las primeras en España que empezó a hacer mucho marketing en redes sociales, temas de innovación, de tecnología combinada con creatividad y demás, entonces empezamos a trabajar juntos en muchos proyectos, vimos que tenía sentido y al final, bueno, pues se fusionó. Yo, por circunstancias de la vida, bueno, estos son algunos de los clientes que tiene la agencia, pero yo por circunstancias de la vida, desde Darwin y ahora en la nueva agencia, en la nueva agencia, pues me puse a trabajar en muchos proyectos digitales que tenían que ver, bueno, pues que de alguna forma eran lo que ahora denominamos startups, desde antes de que se llamaran startups, hasta ahora que se llaman startups, ¿no? Y hace poco creo que creamos esta unidad de negocio que os decía Juan, que se llama DSNA, ¿vale? que es un poco, pues, que es el resultado del aprendizaje que hemos hecho con muchas startups, pero lo que veis aquí, no sé si os suena alguna, hemos trabajado con Rastrata desde su inicio hasta hace año y medio, hemos, pues lanzamos a medios masivos la nevera roja, que es un caso de éxito que es bastante paradigmático dentro del ecosistema español, hicimos cosas para Deliveroo, y luego hemos hecho cosas, pues, pues, más curiosas que la empresa de Ruby, es una plataforma de Cashback, también de los españoles, es un proyecto muy chulo, si lo podéis ver, son dos emprendedores españoles que de hecho ahora viven en Palo Alto, y bueno, y ahora como DSNA, de hecho, por comentar, estamos, el último proyecto en el que estamos metidos, estamos metidos con Reclamador, no sé si os suena a Reclamador, pero es una legal tech, es, bueno, ahora mismo funciona desde el lado de las reclamaciones, pero poco a poco se va abriendo a ser una plataforma online de servicios legales, ¿vale? Estamos ahora trabajando en un proyecto de posicionamiento con ellos, y poco a poco, bueno, pues vamos a darle caña, y yo creo que va a ser un gran éxito, sin duda. Bueno, y un poco el, porque he planteado un poco esta charla, la he planteado más bien, y por eso, por favor, todo lo que lo podamos hacer interactivo, yo creo que va a ser más rico para vosotros y para mí, yo no vengo aquí a cuantificar, la verdad es que yo no soy emprendedor como tal, yo trabajo en una agencia, damos servicio, damos servicio de marketing, de comunicación a distintas empresas, esto es un poco, por así decirlo, yo creo que son consejos, por si alguno de vosotros, que estoy convencido con muchos, tenéis una idea, o que queréis emprender y demás, bueno, pues, por así decirlo, son lecciones que yo he aprendido, como para decir, oye, pues esto es así, y probablemente te encuentres con esto, ¿vale? Pues eso, básicamente, oye, si tenéis una idea, efectivamente, yo estoy convencido de que todos tenemos ideas, de que muchos tenemos ideas muy buenas, y, pero por así decirlo, lo que no es tan fácil, y si fuera tan fácil, casi estaríamos todos, por así decirlo, es el hecho de ejecutarla, ¿no? Entonces, y cada vez más en la ejecución, en lanzar un proyecto digital, en lanzar una startup, cada vez más el marketing cobra una importancia bestial, ¿vale? Esto simplemente como, para que lo sepáis, más o menos yo calculo que, bueno, es verdad que trabajamos más para startups de B2C, pero, bueno, las B2B son un poco distintas, pero para que os hagáis una idea, en torno al 70, incluso más, a partir del 70% incluso más, del presupuesto de una startup, en fases de lo que sería semilla, series A y demás, yo diría que corresponde a la captación, ¿no? Al marketing, o por así decirlo, es un tema bastante vital, ¿vale? Por empezar, que me interesaba hablar un poco de ahí, efectivamente, porque yo me acuerdo al principio cuando salía el palabra este de las startups, yo siempre hacía algo más y decía, bueno, si es una startup, pues es una SL, ¿no? Es una SL, ¿no? Porque al final va de esto, ¿no? Y yo digo, oye, y digo, todas son startups, pero no todas son lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que se llamen startups aglutina un montón de empresas, todas estas empresas que están aquí, son ejemplos, Tesla, Uber, Netflix, que son enormes, por ejemplo, Tesla cotiza en bolsa y demás, estos son startups, y ellos, de hecho, se definen a ellos mismos como startups, ¿no? Entonces abarca desde eso hasta ejemplos más locales que tenemos como Globo, 21 Battles, Splota Home, también son startups, ¿no? Y de hecho, y probablemente, y no sé si alguno de vosotros tenéis algún proyecto, pues también se llama startup, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues es verdad que, ¿qué cosas tienen en común, no? Entonces, sí que es verdad que, digo, por definición, son distintas, actualmente siempre hay el por qué se ha creado una startup, cada uno tiene unos motivos y demás, y eso hace que sean distintas unas de otras, luego, yo creo que aglutinan todos los sectores, incluso muchas veces, no, es que la startup tiene que ser digital, ¿no? Porque tiene que ser negocio, pues no lo creo, hay ejemplos de startups que ahora mismo están pegando mucho, yo que sé, el We Are Niter, y el no sé qué, son cosas materiales, que son cosas, que no es un proyecto digital, especialmente, ni tecnológico, especialmente complejo, ¿no? Son, son, son empresas, simplemente que son, son empresas disruptivas, y demás, ¿no? Modelo de negocio, aquí tenemos, oye, pues está, no, que sea un modelo de negocio, bueno, que sea un e-commerce, no, un marketplace, bueno, pues también puede ser, pero, bueno, también hay otros temas de economía colaborativa, y tenemos distintos modelos de negocio, ¿no? Que sea B2B, B2C, pero luego, por ejemplo, y ahí aglutino un poco todo, y esto es lo que decía, habitualmente la gente llama startups al tema, o sea, por el ámbito temporal, ¿no? Oye, pues es que es una cosa nueva, que han montado los amigos y demás. Bueno, pues no, como veíamos, hay cosas muy grandes que dicen startups, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que es importante que veamos en esta charla, es que, y esto que también, que lo vayamos comparando, para que hagáis una idea, si este es el ciclo de la startup, que es, por así decirlo, enorme, ¿no? Desde que uno tiene una idea y empiezan a montar algo con sus ahorros y demás, hasta toda la etapa de crecimiento, que esto sería lo que llaman la serie A, serie B, serie C, o sea, un animal que esté aquí, por así decirlo, y otro animal que esté aquí, no tiene nada que ver, ¿vale? Absolutamente nada que ver. Por poner el ejemplo, aquí podría ser un animal pequeñito, una lagartija, y ahí este animal tiene alas y echa fuego por la boca. Es que no tiene nada que ver, ¿vale? Y entonces yo creo que vamos a intentar ir viendo en cada una de esas etapas qué papel juega el mar. Por definir, y he visto muchas definiciones de startup, a mí esta es la que más me ha gustado, ¿no? Este es el fundador de Warby Parker, que no sé si lo conocéis, pero es una startup que ha pegado muy fuerte en Estados Unidos, que es de gafas, de gafas de radoalas. No es como póker español, que también es un caso de éxito, sino este es de radoalas. Y entonces, dice, una startup es una compañía trabajando en resolver un problema en el que la solución no es obvia y el éxito no está garantizado, ¿no? Yo me quedo casi que para mí es lo más importante el tema de una compañía trabajando en solucionar un problema, ¿vale? Aquí siempre hay un palabra que se dice siempre, que es el tema de la disrupción. Para mí, lo de la disrupción es clave, ¿no? Amitualmente para mí la startup es una startup que, pues eso, porque trata de resolver un problema o por lo que sea, interrumpe en un mercado que está en transformación y de hecho muchas veces fuerza la transformación a base de proponer una disrupción en el modelo tradicional, ¿no? Luego, para mí, las startups sí que son agentes de cambio y son compañías que fuerzan mucho que se transformen los mercados, ¿vale? Bueno, pues otro de los aprendizajes que hemos sacado es que, efectivamente, por el camino y por esto que veíamos que cambia mucho, pues los objetivos van cambiando, ¿no? Por ver un poquito los distintos objetivos, vamos a intentar pasar nuevamente, ¿no? Esto por las fases que veíamos antes. Esta sería la fase número... No sé si estuvisteis en las siguientes conferencias, ¿no? Pero por empezar, bueno, por pasar rápido por esto, en principio, a nivel financiación, estas son las etapas que se suelen hablar, ¿no? La primera que es lo que llaman family and friends, hay otros que llaman family and friends and food, que es el primer momento en el que tú, bueno, pues tienes una idea, vas a sacar y de alguna forma pues toda la capacidad que tienes de financiarte es a través de, pues eso, tus amigos, tus conocidos, tus familiares y, bueno, ¿no? Entonces, en este momento, por así decirlo, habitualmente a nivel producto, esto es un prototipo, ¿no? En la ronda de semilla, habitualmente, bueno, pues este prototipo ya empiezas un poquito ya a transformarlo un poco, ya parece, por así decirlo, un producto en sí y aquí, bueno, pues aquí en España al menos estaríamos hablando y sin rounds se habla desde a partir de 100.000 euros hasta un millón de euros, más o menos, o hasta medio millón y aquí de alguna forma de lo que se trata un poco es de que la compañía coja un poco de tracción y demás, ¿no? Y sobre todo, pues, testar un poco el producto, ¿no? Si tiene sentido, si tiene encaje en el mercado y demás, ¿no? Series A, ya empiezan, series A, series B y demás, porque yo diría, en Estados Unidos siempre se hablan de rondas de series Z, ¿no? Pero están por ahí, pero yo diría que más de series B hay, he contado dos ejemplos, al menos en España, ¿vale? Entonces, esto ya es la etapa de crecimiento, ¿no? Aquí ya vas a los Venture Capital, a los fondos de inversión en Startup, y de alguna forma ya el tema va cambiando, ¿no? Por ver un poquito los objetivos en la etapa de la semilla, diríamos que es eso, determinar el producto, ver si tiene un encaje en el mercado, ver que el producto empieza a traccionar, que tiene sentido, ¿no? Y de alguna forma tener algo, un producto más o menos acabado. Aquí me hace gracia porque el ejemplo entre el ronda semilla y Series A, es que una vez, hablando con un emprendedor que tiene bastante éxito en España, y que ahora es, de hecho, es inversor. Me acuerdo que viendo un proyecto con él y demás, le decía, joder, pues es que estaba por la sección en esta etapa, y le decía, joder, yo que tengo mi experiencia es de trabajar en proyectos digitales para grandes marcas desde el inicio, y claro, yo veía ese proyecto, lo que estaban pretendiendo hacer, y le decía, pues es que hacer esto bien cuesta mucho dinero. Y me acuerdo que me hizo un comentario que me hizo mucha gracia, me dijo, en esta etapa, en principio es que no tiene que estar bien, tiene que parecer estar bien, ¿vale? Esto, aquí estaría lo que llaman el MVP, el mínimo producto viable, y luego ya estaríamos en las, bueno, el objetivo de marketing en la ronda semilla sería empezar a probar canales de captación, ¿vale? Es muy importante, la captación para ser startup, y sobre todo, y muchas veces utilizar marketing incluso para ver si tiene sentido, ¿no? Testear si el target que tú crees que puede estar interesado en tu producto funciona, ¿no? O sea, muchas veces ves casos aquí, por ejemplo, de startups, que para ver si, bueno, es que se inventan algo que es interesante, y para ver si funciona, pues hacen una campaña muy segmentada en Facebook para justo el segmento de mercado que quieren atacar, ¿no? Entonces, a partir de esa campaña falsa, por así decirlo, pueden testar si tiene sentido o si la gente responde bien a su propuesta o no, ¿vale? En Series A ya estaríamos en tener un producto un poco más presentable, ¿no? Si pasamos de que parezca que está bien a, bueno, pues que esté bien, ¿no? De alguna forma, aquí empieza ya a darle un poquito más de importancia al desarrollo de negocio, a empezar a sacar dinero del proyecto, y empezar a, pues mientras en las primeras rondas, las más iniciales suelen ser siempre los socios, los dos que han tenido la idea, los tres, el equipo más reducido, aquí ya, pues de alguna forma se empieza a ampliar y a profesionalizar, ¿vale? Aquí se trata a nivel marketing de afianzar en canales de adquisición, ¿vale? Luego vemos qué canales suelen utilizar, y ganar algo de notoriedad en el mercado, ¿vale? Y luego ya, a partir de las Series B, que bueno, en este caso en las Series B estarían, el objetivo sería, pues escalar, moverte a otros mercados, y empezar a plantarle cara a la competencia de tu sector, ¿no? Al sector en el que estás inscribiendo, aquí el objetivo de marketing sería más bien, pues eso. Ya, de alguna forma yo siempre digo que aquí, esto ya es cuando ya es un anunciante convencional, ¿no? O cuando ya se está haciendo un poquito más un anunciante convencional. Tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Existe algún parámetro para saber en qué fase estás? Si existe una medida para saber en qué fase estás. O sea, algún parámetro para saber en qué fase estoy. ¿Por qué te viene a la carta? ¿Tienes algo en mente ahora mismo? Inicialmente porque estamos trabajando en una página. Sí. Pero, te había dicho que inicialmente cuando hay 100.000 estamos tratando de gestear, estamos tratando de verificar si nuestro producto está acorde a mercado al segmento que estamos lanzando. Pero, ¿en qué momento sabemos que nuestra startup está en una fase, o sea, que ya puede cambiar de fase? A ver, habitualmente, estas, a mí estas fases me sirven para orientarme, ¿vale? Porque esto es desde un punto más bien financiero. O sea, aquí habitualmente, esto se trata por la valoración que tiene la startup, ¿vale? Te lo valoras y, sobre todo, cuánto dinero necesitas. Yo casi te diría que eso es como bastante personal, ¿no? Pero, en un principio, depende mucho de los recursos que tengas, ¿vale? Para mí, esto es un poco el estándar. Pero si tú tienes recursos ilimitados y te puedes saltar esto y hacer un plan de marketing estupendo y lanzar a lo bestia, pues está bien. Pero a mí me orientaría, si yo estuviera ahora lanzando un proyecto para saber cuántos recursos tengo y qué puedo esperar de ellos en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente, pues oye, mira, yo qué sé. En este punto veo que ya empieza a tener sentido el producto, estoy creciendo y digo, oye, pues necesito dinero para pasar al siguiente paso y entonces invertir más inversión para crecer más, ¿vale? Bueno, pues de alguna forma ya estarías en la siguiente etapa. Pero la siguiente etapa, esto básicamente lo marcan los fondos de inversión y demás. Es un tema más bien financiero. O sea que yo creo que en tu caso ahora mismo lo que te aplica más o menos es el saber en qué punto estás y qué objetivos tienes, ¿vale? Si queréis ahora seguimos viendo y no sé si te he respondido bien, pero me vas diciendo, ¿vale? Bueno, como cambian los objetivos cambian los canales, ¿no? Entonces, esto es bastante obvio, ¿no? Porque veáis un poquito, yo ahora de hecho es que estaba haciendo un estudio de marketing y startups y me hace gracia porque coinciden mucho siempre, ¿no? Las respuestas de cada uno, de cada uno de sus etapas, cómo lo ha ido haciendo, ¿no? Entonces, en la parte semilla y sobre todo antes, ahora menos, ¿no? Pero en la parte semilla pongo aquí todo lo gratis a traer mucho. Evidentemente esto a todos, ¿no? Pero habitualmente cuando tienes pocos recursos, tienes poca inversión en marketing y antes de hecho, o sea, he vivido muchas startups que han vivido muchos años de hacer SEO. Ya sabéis lo que es SEO, el trabajar el posicionamiento de buscadores. Bueno, pues antes, bueno, pues de alguna forma que le dedicaras muchos recursos, pues valía mucho la pena. Ahora es un poquito más complicado, ¿no? Pero sí que todavía, o bueno, pues de alguna forma el SEO es muy importante en esta porque de alguna forma es la primera vía de conseguir mucho tráfico o conseguir el máximo tráfico que puedas de forma orgánica, ¿vale? Sin pagar, sin invertir en ello, ¿no? Sí o sí, bueno, depende, ¿no? Pero hay algún caso que no, pero en principio comienzas a probar canales de respuesta directa, como tal, o sea, muy de captación y aquí siempre, lógicamente, está AdWords, ¿no? Es decir, hacer publicidad para la gente que te viene por los buscadores, ¿vale? Y luego aquí, que es curioso, porque es verdad que no es de respuesta, pero luego os explico un poco por qué a todos los emprendedores les gusta mucho todo lo que tenga que ver con los medios ganados. Medios ganados, entendido, cómo hacer prensa, pillar, ¿vale? O sea, relaciones públicas, salir en prensa, salir en programas de datos sectoriales, de que hay muchos de emprendedores como más generalistas, ¿no? Y luego todo lo que tenga que ver con social media, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que mucha gente parte de esta premisa, para mí el hacer social media requiere más impresión de lo que se piensa la gente, al menos para hacerlo bien, los contenidos son caros, los contenidos de calidad suelen ser caros y no es necesariamente de respuesta, trabaja más la parte de notoriedad. Entonces, pero bueno, esto efectivamente, como abrir canales en redes sociales y más es gratis, pues esto lo hacen todos, ¿no? En Series A ya veríamos que manteniendo los canales anteriores, que esto lo hace casi todos, empiezan a picotear en otros medios, ¿vale? Picotear, entendido, como que no hay una planificación, por así decirlo, demasiado profesional, aquí se empieza a probar otras cosas, ¿no? Y esto es un aprendizaje que ocurre muchas veces, hay muchísimos sectores en los que una startup, cuando ya empieza a traccionar, empieza a crecer mucho, en las series enseguida te das cuenta de si las búsquedas que generas en Google o la intención, el tráfico que puedas traer a tu empresa, si hay un techo, ¿vale? Muchas veces lo que ves es que estás invirtiendo, inviertes más, vas creciendo más, pero hay un momento en que vas invirtiendo, vas quemando dinero, pero esto ya se estanca, incluso va bajando la tasa de conversión. Entonces, esto ocurre mucho y muchas veces les lleva a buscar vías masivas de inversión de marketing, ¿vale? Aquí, de hecho, en la serie SAI hay muchas startups que empezaron así, el caso de la nevera roja es un caso que es de libro aquí, es intentar hacer acuerdos con medios para afrontar esa inversión, ¿no? Muchas veces te encuentras con ese techo, pero necesitas crecer, y entonces, bueno, pues muchas veces, y de hecho, Mediaseta, Tresmedia, los grandes grupos de comunicación sí que tienen, por así decirlo, fondos de inversión que ofrecen esto, lo de Media for Equity, ¿vale? Yo te doy tanta exposición en televisión y tú me das esta participación de la compañía, ¿vale? Entonces aquí hay luego medios más pequeños y demás y medios distintos de radio, de tal, que sí que también intentan hacer esto, ¿vale? Para los emprendedores, pues, bueno, aunque es verdad que tampoco te quieres diluir mucho y no quieres estar, pero es una manera, por así decirlo, de financiarte ya con, o sea, de que entra la línea de accionariado que aporta algo tangible, ¿no? O sea, me quito tres millones que tendría que invertir en televisión, pues ya vienen por este nuevo parque, ¿no? Y luego ya a partir de Series B, pues, efectivamente, ya apareces más un anunciante convencional y el mix de medios, pues, se hace un poquito más profesional, ¿no? Y más complejo y con mayor inversión, ¿vale? Volver un poquito, básicamente, bajarlo a canales en Semilla, empezarías, pues, a hacer mucho lo que hablábamos. Bueno, SEO, SEM, Social Ads, la verdad es que sobre todo Facebook funciona muy bien de cara a la respuesta, tiene formatos que funcionan muy bien y luego ya aquí empiezas a hacer PR y Social Media, ¿no? Luego ya en la Series A, como veíamos, pues, vemos el tema de, sobre todo de inventar ya otros medios tipo radio, exterior, que se puede hacer bastante, aunque esto es un canal de muy poca respuesta, pero, bueno, habitualmente suelen ser los siguientes medios offline a los que saltan después de los medios online, suelen ser a medios de exterior, luego radio, y luego ya por último televisión, si es necesario, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya, como decíamos, en Series B y en adelante seguía haciendo más complejo, ¿vale? Esto me duele bastante porque sí que es verdad que nosotros nos acercamos como constructores, como que conocemos del mundo de marketing y demás, nosotros además somos muy digitales, y tú cuando te acercas a startups, que habitualmente no nos acercamos a startups que estén en el minuto cero, sino que estén ya en el minuto dos, por así decirlo, están ya, bueno, tienen un poquito más de experiencia, o sea, son expertos ya en marketing, por así decirlo, ¿vale? O sea, no sé si tenéis alguno, si tenéis experiencia en marketing o no, y vais a montar una startup, da igual, si no habéis hecho marketing, lo vais a hacer, y de alguna forma os vais a convertir en expertos en esto, ¿no? Al menos en marketing digital, o al menos, y como digo aquí, en marketing táctico, ¿vale? No sé si os suena este concepto de roadhacking. Bueno, ese es un concepto que se popularizó en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, yo creo que os lo voy a instruir un poco más con unos ejemplos. ¿Os suena esto? ¿Habéis visto a alguien? ¿Sabe lo que es? Bueno, evidentemente son, para que lo veáis, es Barack Obama y John McCain, que es la ciencia de Cuba, y son cajas de cereales con su cara, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo curioso de cómo Airbnb en el 2008 estaba iniciándose, por así decirlo, y habían quemado mucho dinero muy rápido, ¿no? Entonces, se estaban casi en bancarrota y encontraron una oportunidad en una convención demócrata que había en Colorado, donde, por así decirlo, había muy poca capacidad hotelera, pero en cambio su estadio tenía, y estaba lleno con 80.000 personas, ¿no? Y entonces dijeron, oye, pues es una oportunidad muy buena para darnos a conocer, para que la gente utilice y pruebe nuestro servicio y demás, ¿no? Pero es verdad que no tenía mucho dinero. Entonces, lo que hicieron los dos fue diseñar esas cajas de cereales, llenarlas con cereal estándar que habían comprado, las enviaron a políticos, a periodistas políticos y demás, no sé por qué, tuvo como mucha repercusión, se quedó muy bien, eran muy simpáticos y demás, se hizo como mucho hype y se pusieron de moda ahí. Entonces ellos lo que hicieron ahí, vender esas, como edición limitada, esas cajas, 500 cajas de hecho vendieron por 40 dólares cada caja, bueno, pues sacaron 20.000 euros que les permitieron seguir adelante, ¿no? Es verdad que es un marketing muy poco sofisticado, ¿vale? Yo casi diría que, bueno, o mucho, ¿no? No sé muy bien ni cómo decirlo, pero al menos es una forma y es un ejemplo que a ellos les sirve mucho y que me da muchas veces de aprovechar tus recursos, que en este caso era que los dos fundadores de Airbnb son diseñadores, son diseñadores muy buenos, y, bueno, pues hicieron estas ilustraciones divertidas y lanzaron este producto para sacar 20.000 y salir del paso, ¿no? Estaban a punto de cerrar, pero bueno, pues haciendo esta, te comillas, tontería, salieron del paso, ¿no? Bueno, el Growth Hacker es una definición que me hace ahora decir que es una persona, por eso decía lo del táctico, ¿no? Porque es una persona cuyo verdadero norte es el crecimiento, ¿vale? Esto es vital, evidentemente, para las startups y efectivamente, digo, oye, pues, como tienes poco presupuesto y pocos recursos a nivel de marketing, pues al final el Growth Hacker son, por así decirlo, vías creativas o vías alternativas que crean, por así decirlo, para conseguir adquisición, o para conseguir usuarios. Ejemplos que no sé si lo habéis visto, si lo conocéis, si conocéis el concepto del feedback, bueno, pues esto es una práctica típica de Growth Hacking que al final ya no le gusta mucho a la gente, el clickbait es cuando veis el típico titular estupendo, dices, lo que sé, Berlusconi se encontró con una anciana y mira lo que hizo, entonces va así, pues lo que llaman, ¿no? Cebo, que te ponen un cebo en forma de titular, clicas y luego es una noticia tontísima, ¿vale? Pero bueno, ellos han ganado, esto por ejemplo lo hacen mucho los medios de comunicación digitales, ¿no? Ya han ganado una visita, ¿no? Bueno, pues esto es una típica cosa. Luego hacen muchas cosas de membergety member, ¿vale? Y de alguna forma, y ya está un poquito más pasado en moda, pero hace unos años, sobre todo las startups estaban muy obsesionadas con hacer activaciones online, perdón, en redes sociales, ¿no? Hacer que la gente, de alguna forma, convertiera cosas en redes sociales y demás para ganar visualización en este caso o activación a poco presupuesto. Un ejemplo que me encanta siempre de Airbnb, otro de Airbnb, que esto sí que me parece de lo más sofisticado, es como luego, el ejemplo de antes hemos visto, es de 2008, en 2010, lo que hicieron para conseguir un montón de usuarios, ¿no? De hecho, esto lo ponen, esto es un caso de Harvard, que hablan de cómo obtuve mis primeros 100.000 usuarios, ¿no? Bueno, pues ellos básicamente lo que se dieron cuenta es que, como por así decirlo, eran una, eran un producto muy disruptivo, bueno, pues existían, ellos no eran los primeros, existía el couchsurfing y demás, pero tampoco era algo muy masivo, ¿no? Lo de, esto de dejar tu casa para que alguien venga, te pague y pueda estar en tu casa. Bueno, pues ellos se dieron cuenta que, por así decirlo, un lugar donde había muchos anfitriones era en Craigslist, en las, no sé cómo lo llamáis, pues sería como en la segunda mano, ¿no? O como las, las, las páginas estas de anuncios, ¿no? Personalizados. Bueno, pues ellos se dieron cuenta que esto funcionaba muy bien. Entonces, ¿qué hicieron? Pues programar un bot hicieron un bot que básicamente lo que hacía era una araña que iba analizando todo Craigslist en busca de anfitriones y cogía los datos y hacían en su plataforma en Airbnb, pues copiaban, por así decirlo, si había un piso en el barrio Salamanca de tres habitaciones, así que, hacían su gemelo en su, en su plataforma, ¿no? en Airbnb. Y luego, por otro lado, programaron el bot para que contactara vía Craigslist con los anfitriones. Entonces, les decía, pues, que sepas que por si quieres y tener otra herramienta, que además, evidentemente, el producto funcionaba mejor con tablón de anuncios, te hemos creado esto, lo puedes activar a un clic, te hemos activado tu página en Airbnb. Entonces, la gente decía, bueno, pues qué bien, oye, pues venga, pues vamos a probar esto de Airbnb. Y la siguiente, que me parece todavía más retorcida, es cuando ya tenían la página en Airbnb de esto, y la gente ya se olvidaba de sus anuncios en Craigslist, le enviaban esta comunicación que básicamente lo que le decía es, puedes ganar 500 dólares más al mes si vuelves a postear en Craigslist tu anuncio. Es decir, por supuesto, luego finalizar la compra la podrás seguir haciendo con todas las facilidades de Airbnb y demás. ¿Esto por qué lo hacían? ¿Qué tenía Craigslist que no tuvieran ellos? Bueno, ellos con una startup era algo muy inicial, lo que no tenía era volumen de tráfico. Entonces, básicamente, ellos se dieron cuenta y a Craigslist le venía bien. Pues oye, también tienes que estar en Craigslist. ¿Por qué? Porque me traes... Craigslist lo que tenía es muchos usuarios buscando cosas y ellos no lo tenían de alguna forma. Entonces, dijeron, pues mira, activo, activo, que no tenían API, pero activo un programa o de alguna forma una solución para que tú puedas volver a postear tu anuncio en Craigslist y traerme más tráfico a Airbnb. ¿Se entiende? Vale, otro ejemplo de lo que sería Growth Hacking, que sería de Etsy. ¿Conocéis esta plataforma? Es un marketplace para artesanos, ¿vale? Es básicamente, entonces, si tú haces pulseras que están muy bien, que las haces a mano y demás, tú no eres muy profesional y tal, tú no eres una persona profesional, pero, bueno, los haces, te gusta y demás, bueno, Greatlist es un marketplace que lo que te da es la herramienta, te da la plataforma y la pasarela de pagos para que lo único que tengas que hacer como artista es subir tus productos y ellos se encargarán de todo lo demás, ¿vale? Entonces, de alguna forma, oye, pues te hace la vida fácil, ¿no? Bueno, pues esto, el problema que se suelen encontrar los marketplace es que habitualmente tienes que hacer marketing en dos direcciones, en captar la oferta y traer la demanda, ¿no? Entonces, ahí tenían un problema muy grave al principio, es decir, esto no se conocía para nada y no tenían cómo captar la oferta, pero bueno, ellos eran una pequeña startup que estaba en Brooklyn, que ellos de hecho definen como que es el reino de los artistas artesanos y lo que fueron haciendo es acercarse a muchos artistas que ya estaban, por así decirlo, consolidados, pero que no tenían ni e-commerce ni nada por el estilo, se lo vendían con, de hecho, en el momento les daban incentivos y más, pagaban al artista porque estuviera en su plataforma y de alguna forma con la excusa de, oye, te damos una solución para que vendas bien tus productos y demás, pues comenzaron teniendo, contando con la base de clientes o con todo el público de esos artistas que subieron, ¿no? Entonces, esto de hecho siempre dicen que para ellos fue básico para crecer porque de alguna forma desde el minuto uno el catálogo es algo que es muy importante tener un producto muy presentable y que de verdad que sea interesante para el usuario, pues el catálogo de Etsy se decía que era alucinante, o sea, teníamos todos los productos fantásticos. Dropbox, y este es un caso que es, es bastante, es un caso muy de member de lo más agresivo, ¿no? La forma que tuvieron ellos de crecer de una forma bestial fue, que ha dicho aumentaron de 100.000 usuarios a 4 millones en solo 15 meses, fue, pues eso, esto ya está inventado de siempre, una oferta de member que es member en la que te decían que te daban 10 o 6 gigas, yo de hecho me acuerdo de esta porque me beneficia de ella, si conseguías que tus amigos se registraran en Dropbox, ¿no? De hecho tenía, pues esto era una línea muy sencilla, pero lo que tenía, que en aquel momento no se veía tanto, era que conectaba con la API de Gmail y podías ya agregar todos tus contactos ahí y pasarse. Bueno, pues son, por así decirlo, guías, ¿no? Más cosas que ya no son group hacking, pero que efectivamente cuando tienes una startup te sueles hacer muy experto, pues como veíamos antes, la optimización en buscadores, la optimización en SEO, bueno, pues al final sí que es verdad que cuando hablas con, me hace gracia porque cada vez que hablas con un emprendedor y llevan un par de años en el estudio y demás, te das cuenta cuando hablas con ellos que no le puedes pillar mucho en el tema de SEO porque, porque, por así decirlo, pilota y pilota muchas veces más que tú, ¿no? porque efectivamente se ha remangado y ha tenido que hacerlo, ¿no? Aunque, aunque fuera filólogo y no tuviera ni idea de marketing antes, de alguna forma se hace experto, ¿no? O por otro lado, de SEM, también, por supuesto, es la vía número uno, de hecho, hacía bien para decaptación y luego el de marketing y contenido, ¿no? Bueno, y aquí es lo que digo, digo, joder, la verdad es que son muy buenos pero nosotros como agencia de marketing y una estrategia donde nos vimos que podíamos aportar mucho más valor que habitualmente no es en los primeros estadios de crecimiento de una startup es, bueno, pues sí, sabes mucho de cómo captar clientes, sabes mucho de esas tácticas que te hacen crecer y demás, pero hay un punto en el que te has hecho mayor y no puedes descuidar esto, ¿no? No puedes descuidar el marketing convencional de alguna forma es muy importante que cuides tu marca, ¿vale? Entonces, y esto porque, o sea, porque es verdad que, y esto no es una crítica velada a las startups, pero yo lo he sentido perfectamente, pero veis muchas veces que como ellos tienen una necesidad de respuesta tan brutal, cualquier euro que inviertan en algo que no sea, o sea, que no puedas atribuir a que ese euro me ha costado tanto, o sea, me ha conseguido tantas ventas, como tienen esa obsesión, de alguna forma todo lo que se salga del esquema de respuesta directa para ellos es como tirar el dinero, ¿no? Y en el fondo, y esto es un poco nuestra tesis, al final luego ves un poco las consecuencias de la cera, ¿no? Entonces, efectivamente, la marca es muy importante, y la marca es muy importante porque sobre todo, no digo que sea fácil esto de montar, de hecho, no es nada fácil montar una empresa, no es nada fácil montar una extracta, no es nada fácil montar una solución tecnológica distinta, pero al final, lo que sí que es más o menos fácil para algunas compañías es fusilarte tu modelo, hacerlo igual, de hecho, sí que ves mucho que la competencia se copia, entre ellos y demás, y bueno, pero aunque no te copies, los esfuerzos son tales a nivel de la experiencia del usuario por parte de una startup que al final la diferenciación entre los competidores queda muy diluida, ¿no? O sea, al final ves muy pocas diferencias a nivel producto, ¿no? Aquí he cogido dos grandes comparadores de seguros, ¿vale? Si os habéis usado sí que podréis distinguir cuáles son, ¿no? Pero para que veáis son los dos comparadores de seguros más grandes, esto es su proceso de, como llaman ellos, de cotización, ¿no? De cotización de seguro. Pues como veis, primera pregunta, las marcas de coche, pues salvo que uno tiene el enunciado en rojo y otro lo tiene en negro, pues se parecen bastante, ¿no? Pasas, escoges un coche, como te pedían en modelo, bueno, así hasta tienen 70 preguntas, son las mismas 70 preguntas que te tiene que hacer uno, que tú, que tú, que tú, que tú respondes y al final la única diferenciación es esta. Yo, poco más que una cosa de diseño de si hay botones, vamos, de si hay cajas o está limpio y que uno es el enunciado en rojo y otro en negro, prácticamente a nivel producto, tú no notas nada. Es más, cuando llegas al final del proceso, las aseguradoras son las mismas, los precios son los mismos. Al final, ¿qué cambia? O sea, ¿por qué elijo una de otra? Pues al final, básicamente, y por lo que sea, el producto es prácticamente calcado y al final todo lo que tienes es la marca, los valores que ha proyectado en su comunicación, en su marketing, cómo ha conectado contigo y, oye, pues que hay mejor una vez que otra. En este caso de los comparadores eso es muy curioso porque al final son metabustadores que se llaman y ellos lo que te hacen es facilitar la vida, pero el producto que te están vendiendo es de otro y es el mismo en cualquier caso. de alguna forma el que uno sea, en este caso el líder que es gastreato y el otro pues al final sí que tiene mucho que ver con cómo cuides tu marca y lo que dices y tu marketing. Por eso digo que, oye, ojo que sí que es verdad que parece que hemos enterrado el manual de Philip Kotler del marketing moderno que es por así decirlo el convencional y de toda la vida con el que todos aprendimos pero no, es muy importante, más importante que loco. De hecho, el rastreator ahora mismo es un anunciante convencional como cualquier otro que invierte y que de alguna forma en el sector de los seguros pues es un player muy 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 importante para que os hagáis una idea y ellos a través de tomarse muy en serio el marketing yo me acuerdo que nosotros teníamos bastante experiencia en el mundo de los seguros empezamos a trabajar con rastreator y a los dos años de empezar a trabajar con ellos hablando con tus amigos que estaban aseguradoras veías que más del 20 25% de todas las contrataciones que se hacían de seguros en España y ahora será más alta venía a través de buscadores es alucinante lo que acabaron para ellos ¿vale? Como por eso como decíamos la promesa de marca es vital ¿vale? Bueno a pesar de que digo que vengo diciendo oye es verdad que parece que descuidan un poco la marca y demás sí que es verdad que tiene muy claro es muy curioso ¿no? porque tiene muy claro que tienen que hay un relato de marca ¿no? que son marcas que tienen de alguna forma oye pues pues se tienen que presentar a la sociedad y es verdad que casi todos utilizan mucho el storytelling ¿no? sobre todo porque como os he dicho antes una de las primeras cosas que hacen es irse a una agencia de comunicación para decir oye quiero salir de la empresa ¿no? entonces aquí lo que traigo es un poco los elementos que me parece que yo siempre decía a modo broma que parecían que muchas startups parecen que todos lo hemos importado de Estados Unidos pues si os fijáis en las grandes startups o compañías tecnológicas y más americanas parecen yo decía bromas sectas ¿no? porque es verdad que dentro de su relato están los típicos elementos de una religión casi ¿no? entonces si os fijáis todos tienen un relato de la creación ¿no? tiene su creación oye pues ¿cómo se conocieron ¿no? los fundadores ¿cómo ocurrieron? ¿no? este crack shock es el mítico ¿no? que es el garaje de Steve Jobs ¿no? pues parece que y además te imaginas en el mismo pasado vas al norte de California ves los garajes y dices aquí estarán pasando cosas ¿no? y dices porque es verdad que lo has interiorizado tanto que dices oye pues pues bueno y esto es parte de su relato ¿no? el como unas personas agarran una idea van a por ello y y y consiguen hacer grandes cosas ¿no? con muy pocos medios bueno pues esto es un poco parte del relato eh aquí es verdad que tiene menos gracia porque me hace gracia porque siempre son dos ex ex eh consultores que porque montaron una startup siempre es no dos dos maquins sí dos eh eh de de press motor house tal esto podría sacar es decir saqué dos pero podría haber sacado eh eh treinta recortes del periódico de treinta startups distintas hablando desde desde esto de oye pues siempre estamos trabajando en una consultoría en una gran empresa nos dimos cuenta que el mercado estaba cambiado bueno está bien está bien pero bueno pues de alguna forma es verdad que me resulta más poético más bonito el mundo del garaje ¿no? pero bueno aquí es verdad que tenemos grandes profesionales que hacen empresas grandes y que y que emprenden y eso es muy bueno para el mercado ¿vale? eh la misión ¿no? sí que es verdad que y como decíamos antes habitualmente el esquema de de problema-solución está aquí siempre siempre en el relato de un emprendedor y y eso les hace que de alguna forma pues efectivamente sea un poquito no te hablan de oye pues vamos a llegar al mercado y vamos no, no, no parece que van a cambiar de verdad las cosas ¿no? y entonces vamos a un mercado y oye esto es inaguantable ¿no? el 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 tráfico que hay en las ciudades y y lo congestionado que está todo y tal entonces yo voy a revolucionar la 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 el transporte urbano ¿no? y sale Google ¿no? y eso es eso parece que no quiere ganar dinero bueno, quiere ganar dinero pero efectivamente en su relato está pues eso en una gran visión ¿no? de las cosas bueno o sea un ejemplo aquí de una startup y demás cuando tú tienes una una misión y efectivamente eres eres el 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 instrumento de cómo de cómo trasladar esta idea a la gente pues siempre es pues eso como el profeta ¿vale? los casos del profeta típicos que vemos siempre pues bueno habitualmente suelen ser los fundadores de las startups que son pues como los que cogen en primera persona ¿no? y lo cogen como vivencia como vivencia personal que tienen que cambiar las cosas ¿no? entonces bueno esto ya bueno aquí simplemente un apunte que ponía aquí es que es muy importante que hablas desde la experiencia personal pero mucho ojo con la sobreexposición ¿vale? habitualmente como ya veremos luego cuando tú vienes a un mercado por así decirlo a tocar las narices te puedes llevar bocetadas ¿no? entonces eso de que salgas tú siempre tal no sé qué y te crezcas demasiado ojo porque bueno pues como vemos aquí nuestro amigo Elon Musk últimamente está un poco dando bandazos van un poco a por él y demás pero bueno siempre está siempre está es el caso típico del profeta ¿no? Elon Musk esto pues está si os fijáis todos los días vais a Google News ponéis su nombre y os salen 100 titulares nuevos ¿no? no sé si habéis visto los últimos de que una entrevista se fue como un porro la verdad es que parece que le está pasando algo realmente pero parece como si se hubiera vuelto loco y cada vez que hace algo sube el par o en este caso bajan sus fracciones ¿no? en este caso se pongo un porro el programa y dice ¿pero este ¿qué le pasa? pues otro ejemplo que hizo muy bien pero es verdad que lo hizo muy mal en el sentido de que pareció muy oportunista fue cuando los niños en la cueva de Tailandia no sé si os enteraste que él llegó con su prototipo de submarino Hesla y dijo voy a ir a Tailandia voy a llevar el submarino y voy a salvar a esos niños y se plantó ahí con su submarino luego parece que los que estaban ahí a cargo del proyecto de salvamento dijeron que estaba más creando ruido y molestando que otra cosa pero bueno el tío fue ahí sí que es verdad que fue un poco oportunista pero bueno está claro que al menos le echa muchas ganas a la hora de tomar parte y siempre venir con su discurso a cualquier cosa bueno aquí otro caso que yo creo que esto no es tanto él sino porque siempre se habla de lo mismo que me parece que está un poco mal pero bueno Juan fundador de Cabify sí que es una persona que tiene un relato muy bueno de cómo de verdad están cambiando las cosas de hecho no sé si habéis visto la publicidad de Cabify pero me parece que está suspenda y está muy bien está haciendo un posicionamiento muy bueno muy local pero que de verdad transmite muy bien los valores de la marca y la visión que tiene ¿vale? en este caso no sé por qué el pobre del tío como debe vivir en su piso que me parece que está bien para él siempre el titular es el mismo su empresa está valorada en tanta y vive en Tetuán y tal y dices bueno ¿por qué no puede vivir en Tetuán? pero bueno para que veáis un poco el ejemplo de cómo por así decirlo el profeta siempre está un poco en el spot cuando en el tabla ¿vale? otro de los elementos es el es el conflicto esto 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 es lo que decía antes ¿no? es verdad que tú eres una empresa disfrutora vas a un mercado que las cosas se hacían así que tiene unos players establecidos que hace el negocio de siempre como es evidente cuando vienes un poco a quitarles un trofeo de la tarta cuando vienes a cambiar las reglas del juego pues es habitual que te encuentres un poco con hostilidad ¿no? con conflictos ¿no? entonces aquí habitualmente y sí que es importante tenerlo en cuenta en tu relato habitualmente tienes el distinto pero muchas veces te suele venir o por el mercado o cuando es una dirección que toca en el ámbito más o menos regulatorio legal y se vas a encontrar con los políticos con reguladores y demás con los lobbies y bueno de alguna forma tú ya sabes ¿no? o sea si vienes aquí con unos patinetes eléctricos en el que sabes que no está regulado eso y sabes que los alcaldes son muy por así decirlo conservadores reguladores pues oye ya sabes que mínimo tienes que tener una respuesta y que vas a tener que pelear mucho ¿vale? entonces esto es muy importante de verdad anticiparse y preparar la atención ¿no? entonces y aquí los casos típicos los casos típicos que se están viendo aquí son los que tienen marketplaces de servicios como puede ser por ejemplo son las logísticas Deliveroo y Globo tenían un poco en el modelo de contratación bueno pues Globo parece que ha ido bastante bien porque ha salido sentencias favorables pero el conocéis Globo ¿no? el AMERIC básicamente el problema que tenían principal es que todos los riders son autónomos los lovers y entonces de alguna forma pues se les acusaba de emplear falsos autónomos ¿no? entonces esto ha tenido derecho Deliveroo que tiene el mismo exactamente el tipo de problema tiene tenido alguna sentencia en contra y bueno Globo parece que está saliendo del paso ¿no? en el caso del Cabify y Uber pues ya lo sabéis si habéis estado aquí en verano ha estado todo cortado con huelgas aquí es el sector del taxi que es un sector que lleva muchos años que además está muy regulado nuevamente todos estos temas que sean de alguna forma cuando la institución es muy grande y sobre todo cuando desintermedias tanto que le quitas por así decirlo beneficio a los grandes te vas a encontrar con problemas casi seguros ¿no? y esto a nivel sobre todo comunicación pues es muy importante que lo tengas que lo tengas bueno bueno y aquí bueno por todos los demás es muy importante esto lo que es más o menos importante es efectivamente que escojas quién va a hablar de ti ¿vale? como decía bueno pues se utiliza mucho el tema de prensa a qué periodistas quieres ir cómo quieres trabajar con ellos muchos muchas startups se empiezan a activar con temas de influencers ¿vale? es muy importante saber quién cómo es ese influencer que es influencer online si tienen valores parecidos a los tuyos a los de tu marca y demás elegirlos bien y luego por supuesto y estoy más en el mundillo de la inversión en startups y demás bueno pues sí que se suele hacer sí que se suele tomar un papel bastante participativo de 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 prescripción del producto los inversores ¿vale? y hay alguno de hecho en España que bueno pues de alguna forma es bastante influyente sale mucho en medios y demás ¿no? como dos casos que a mí me parece que son brillantes casi es la actriz no sé si conocéis de Ones Company ¿os suena? sí pues esto al final ¿el qué perdón? un producto de la inversión sí justo no son productos para el hogar ¿no? sobre todo vamos domésticos pero que son muy recursos son recursos con el medio ambiente y que no iban químicos entonces te vendían un poco el hecho de que si tú fregabas con los productos de Ones Company pues tú también luego podía lamer el suelo y no le iba a pasar nada ¿no? pues de alguna forma esto era un poco lo que venían bueno pues desde el inicio esto la idea la trajo un señor ¿no? no creo que se llama pero bueno el caso es que desde el minuto uno cogió como founder a Jessica Alba lo cual fue súper acertado porque tenía mucha vamos le ganó una exposición que nunca ni podía haber soñado tener desde el inicio hasta ahora ¿vale? ahora de hecho cotiza en bolsa y es un pedazo de gigante yo no sé si acabó un poco mal pero Jessica Alba creo que ha salido ya de unas copas pero bueno es un caso muy bueno aquí nuestra versión española que está muy bien y me parece que está muy bien afinado de Blue Baker que es una marca no sé si la conocéis una marca de camisas está bastante chula y demás es una estatal española bueno pues si es desde el bueno no en el minuto uno pero si en el minuto dos cogieron vamos a Andrés Belencoso que entró como como accionista Andrés Belencoso ¿lo conocéis? es un modelo y actor bastante potente y en chino no sale con una o Luba más de eso si no digo un pay y mi no o algo así de alguna forma tiene mucha tiene mucha bastante potente bueno pues dos ejemplos que me parece bastante bastante acercados ¿no? bueno y al final y esto yo digo esto del storytelling y tal bueno estos elementos otros elementos los quieras ¿no? pero al final yo creo que se trata de contar una buena historia ¿vale? aquí os voy a pasar un vídeo de un vídeo que se hizo viral de una startup de minuto uno como presenta su producto y lo metes preparado hi i'm Mike founder of DollarShaveClub.com what is DollarShaveClub.com well for a dollar a month we send high quality razors right to your door yeah a dollar are the blades any good no our blades are f***ing quits each razor each razor has stainless steel blades and aloe vera lubricating trim and a pivot head it's so gentle a toddler can use it and do you like spending twenty dollars a month on brand name razors nineteen go to Roger Federer I'm gonna test do you think your razor needs a vibrating handle a flashlight a backscratcher and ten blades your handsome ass grandfather had one blade and polio looking good papa stop paying for sure you don't need and stop forgetting about your blades every month Alejandra and I are gonna ship right to you we're not just selling razors we're also making new jobs Alejandra what were you doing last month what are you doing now I'm going to Vanderbilt at this train next day we're at stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're gonna stack all those dollar bills and I'm saving you we are dollarshaveclub.com and the party is on 아니 bueno este es el típico caso que dices no el típico caso que te viene un cliente y quiero un virall bueno es muy difícil planear que te pase esto pero la verdad es que está muy bien pensado está muy bien actuado es el fugador de verdad que da la casualidad de que había estudiado interpretación en la universidad y la verdad es que el tío es estupendo pero te cuenta muy bien el producto enseguida, te cuenta el problema del sector y por así decirlo su propuesta muy disruptiva para todos aquí los que nos amitamos y demás yo en este caso ahora mismo no pero es muy caro es muy caro y es una tontería y al final todo lo que te venden como una innovación alucinante que tiene 20 ahora ya no sé por cuántas van las cuchillas y demás da igual, es una tontería y luego que es una faena que te quedes en ellas te puede apagar un día al final de YouTube lo que te dirán es un dólar al mes, yo te voy a dar las que necesites, ya está es un membership, se acabó entonces te explica de hecho por qué cuesta tanto la Jilet efectivamente porque está Roger Federer porque tienes mucho marketing que hacer esto es un caso de éxito esto fue un minuto uno es verdad que lo hicieron muy bien que funcionó muy bien además que hay un tipo de marketing después a día de hoy esta compañía la ha comprado el sol su auténtico enemigo que es Unilever al final de alguna forma y esto está muy bien también si no puedes con tu enemigo si parece que hay alguien que se te está bueno pues siempre puede llegar el grande y comprarte y se acabó el problema estoy convencido que ya ese problema que había ya no le preocupa tanto a este hombre con el dinero en el bolsillo pero bueno el tema es nosotros ponemos mucho énfasis en que estratégicamente sepas muy bien cómo es tu marca y cómo tiene que comunicar me voy a poner otro vídeo ahora perdonadme que me vayan dos seguidos pero me parece que te explica muy bien cómo los grandes conocidos como grandes instructores como grandes innovadores cómo comunican que es no sé si lo había visto en la charla TED es un extracto de 5 minutos de cómo cómo comunican de forma completamente distinta a los demás ¿Cómo se explica ¿Y qué es más innovador? Year after year after year after year they're more innovative than all their competitions and yet they're just a computer company they're just like everyone else they have the same access, the same talent the same agencies, the same consultants the same media then why is it that they seem to have something different why is it that Martin Luther King led the civil rights movement he wasn't the only man who suffered in the civil rights of America and he certainly wasn't the only great author of the day, why him? and why is it that the Wright brothers were able to figure out control powered man flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded and they didn't achieve powered man flight the Wright brothers beat them to it there's something else at play here about three and a half years ago I made a discovery and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked and even profoundly changed the way in which I operated it as it turns out there's a pattern, as it turns out all the great and inspiring leaders and organizations in the world whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way and it's the complete opposite to everyone else all I did was clarify it and it's probably the world's simplest idea I call it the golden circle why, how, what this little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't let me define the terms really quickly every single person, every single organization on the planet knows what they do 100% some know how they do it what you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP but very, very few people or organizations know why they do what they do and by why I don't mean to make a profit that's a result it's always a result by why I mean what's your purpose what's your cause what's your belief why does your organization exist why do you get out of bed in the morning and why should anyone care well as a result the way we think the way we act the way we communicate is from the outside in it's obvious we go from the clearest thing to the pleasant thing but the inspired leaders and the inspired organizations regardless of their size regardless of their industry all think, act, and communicate from the inside out let me give you an example I use Apple because everybody gets it if Apple were like everyone else a marketing message from them might sound like this we make great computers they're beautifully designed simple to use and user friendly want to buy one? meh and that's how most of us communicate that's how most marketing is done that's how most sales is done and that's how most of us communicate as a person we say what we do we say how we're different or how we're better we expect some sort of behavior to purchase a book something like that here's our new law firm we have the best lawyers we have the biggest clients we have we always perform for our clients here's our new car it has great gas mileage it has leather seats buy our car but it's unspiring here's how Apple actually communicates everything we do we believe in challenging the status quo we believe in thinking differently the way we challenge the status quo the way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed simple to use and user friendly we just happen to make great computers want to buy them? totally different, right? you're ready to buy a computer from them all I did was reverse the order of the information what it proves to us is that people don't buy what you do people buy why you do it people don't buy what you do they buy why you do it this explains that means why every single person in his room is perfectly comfortable buying a computer from Apple okay okay this is a video that we put before in the workshop that we always do with a tool that we have and so on we put it on the workshop on the workshop to our clients and it's true that this works very well with conventional companies to inspire them but what is curious is that most of the start-ups work with the white because what they come to say is I'm going to solve this problem 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 and why I do why we are doing this so it's true that I have seen this video once once and so without knowing when people came and had the pitch of their start-ups the first it was very easy to get into love from them because somehow it convinced them very well well to know this is what most important so it's true that now can see some start-ups that lose a little because the categories are created and they are competitors after but well when someone thinks that is solving something is proposing real on the market and solving a problem well this is quite clear another learning is connecting with different targets here two things you have to think about what is the market but it's true that there are many things but the thing that is that most of the start-ups always have two main targets that they can have more or less defined but one of the biggest errors is to go to everyone who has internet this is this is an idea but they always have this that is the main target and then effectively the popularity they have constantly looking for money they have an asset for their investment and this is shown in the market well for the main target the most important is that well and then let's see if this is a lot of start-up that is great but the market the market the not prepared so the problem this is very important this is the insights that is a lot but I don't know how it is asking to start-ups what gave the mortality of a more most a of are a lot of a lot people don't don't to to the to point red, pero el usuario de a pie no cuenta con esto, no es una necesidad que tenga. Por poner un ejemplo a mí, me encanta cómo lo hace Globo. Yo antes de Globo había conocido algún ejemplo distinto que hacían lo mismo, de lo que llaman en el mundo anglosajón el everything in demand y tenían un problema, que es que efectivamente tú hasta hace poco no sabías, tampoco contabas con pedir cualquier cosa desde tu teléfono en cualquier momento. Entonces, lo que sí que me parece que han hecho muy bien Globo es que se dan cuenta de que, vale, pues sí que es verdad que es un producto muy novedoso, sí que es verdad que tener prácticamente un mensajero que te traiga cualquier cosa en 20 minutos a tu casa o a donde estés, pues es un cambio bestial de paradigma. Pero, de alguna forma, si ellos llegan y te comunican que te traen, si quieres unos zapatos del corte inglés que los traigo en 20 minutos, no sé, yo no sé si está muy bien. Yo ahora me lo puedo y lo hice el otro día, pero porque caí, tenía un problema, tenía un no sé qué y dije, mira, pues me voy a pedir un Globo y que me venga ahí y que me traiga unos zapatos. Y yo, no, estupendo. Pero la verdad es que no es una necesidad, no es muy recurrente y en la que cuenta mucha gente. Ellos quisieron, pues, utilizar como puerta de entrada necesidades ya básicas, masivas, sobre todo categorías ya creadas, como por ejemplo, que es como empiezan a comunicar con el delivery de comida. Todo ideal, la gente ya está mucho más, al pedir una pizza, al pedir una hamburguesa, al pedir el restaurante de turno, pues oye, ya es una necesidad mucho más, mucho más interiorizada por el usuario, ¿no? Entonces ellos, si os fijáis, pues, este es su... Esto es Globo, la que te trae y lo que quieras, que te va a hacer el buque, pide un Globo. Eh, esto es jugar sucio. ¿Qué te falta con el super? Pide un Globo. ¿Quieres aprender a dónde estar yendo en la cama? Pide un Globo y te va a tener el vino. Y si alguien quiere bajarla por vivas, pide un Globo y que siga la fiesta. Descábratela y cuando quieras, que tenía el banco, pide un Globo y ya vamos nosotros. Bueno, eh, eh, ¿por qué empieza? Pues empieza por cosas que ya son más habituales, empieza hablando del delivery, ¿no? De comida, por ejemplo. Lo siguiente que te dice es, puedes pedir la compra. Y luego ya va bajando hasta que te llega un insight, por así decirlo, pero que es menos realista, que es el hecho de que te quedes sin cerveza y lo pidas. Bueno, no sé, porque hay gente que lo hace, pero de alguna forma eso se lo hace, ¿no? Pero la puerta de entrada para ellos es, eh, comida. De hecho, como empezaron, pues, centrados en ese venti-cancar, como si fueran otro, otro, otro player más, eh, como Just Eat o como cualquier otro, ¿no? Pues me parece que la verdad está bastante acertado. Otra forma de, eh, darse, que, y esto me parece una genialidad bestial, ¿vale? El Mark Delivery. Yo, yo, que estoy siempre pendiendo de todo y tenemos la oficina en el centro, el día que llego a Sol y está todos en el metro de Sol con publicidad de markdelivery.com. Tú llegabas a, y decías, güey, qué bien, oye, por fin. Sí que era una necesidad que teníamos, bueno, no sé si teníamos, pero, pero no sé si es una necesidad, no sé si el mundo necesita más comida, comida rápida a domicilio. Pero bueno, McDonald's, pues, por así decirlo, es, 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 es la única, la más grande y la única que no hacía delivery, ¿no? Pues llega McDonald's y tal. Bueno, pues tú te metías en markdelivery.com y te redireccionabas a Globo, que habían llevado un acuerdo, al final de un acuerdo logístico, el día de hoy pues yo me ocupo de vosotros. Y, y de hecho, bueno, pues esto, eh, aparte de haber coincidido con una necesidad del mercado, eh, que seguro que les hizo crecer un montón, eh, eh, pues de alguna forma tiene mucho mérito porque esto, eh, eh, McDelivery se ha hecho globalmente, y menos en España, en Italia, que se hace con Globo, en el resto se hace con Uber Eats. O sea, que aquí no sé cómo lo hicieron, pero al menos comercialmente ganaron, ganaron la batalla y tiene mucho sentido, ¿no? Eh, y luego con el target de inversión, que antes decía que, que es curioso, bueno, que no es curioso, pero que ellos, de alguna forma, lo que sí que me parece curioso, por así decirlo, es la obsesión que tienen por el PR, eh, 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 las, las startups, ¿no? Eh, eh, lo primero que externalizan es una agencia de PR. Y, y es curioso, porque es verdad que, si antes decíamos que no suelen invertir un euro que no traiga retorno, la prensa no es un medio de exposición, es un medio que te da mucha notoriedad y demás, pero no es, no es precisamente un medio de respuesta directa. Pero, eh, el caso es que como tienen esa, es, pues como de alguna forma se quieren hacer visibles, eh, para el, para el mundo, eh, de inversión y demás, pues sí que veis que todos, este, por así decirlo, es el primer euro que se gasta en que no va a performance, ¿no? Bueno. Eh, eh, más y vamos llegando al final. Hablamos todo el rato de, eh, 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 de que tienen, de que, bueno, pues ahora startups tienen recursos limitados, la obsesión de captar, ¿no? Todo tiene que dar respuesta. Bueno, pues está muy bien, pero sí que es verdad que esos esfuerzos muchas veces les olvidan, se les olvidan, por así decirlo, eh, y esto es un mantra que tenemos nosotros, que es que, eh, el mejor cliente es el cliente que vuelve a ser cliente, ¿no? Eh, para, para, y nos hemos encontrado con muchos casos de startups que, eh, habían pensado muy bien, habían trabajado muy bien toda su plantación, pero de alguna forma la recurrencia no la trabajaban tan bien, ¿no? Entonces, esto por favor siempre, siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo hacemos hoy? Pues, eh, hacer un buen uso de los datos que tenemos, ¿vale? Eh, esto ahora, bueno, pues el uso. En materia del EOPD hay que tener un punto más cuidado con la ley de protección de datos y demás. Pero bueno, al final, eh, tenemos, cada vez tenemos más datos de los usuarios. Eh, es básico segmentar, ¿vale? Eh, tener un buen CRM y diseñar un buen plan de contacto, ¿vale? Eh, si os fijáis antes cómo veíamos, en que veíamos el rastrear todo acierto los comparadores, pues cuando, cuando yo te hago 70 preguntas, eh, para, para hacerte una cotización, pues sé mucho de ti. Y, 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 y toda esta, toda esta información la puede utilizar, eh, para conocerte y para, de alguna forma, hacerte, en el caso de los comparadores, más complicado. Porque, pues, como, no es una compra muy recurrente, pero sí que ellos, ahora que son un comparador total, sí que, sí que hicieron un plan muy bueno de Picata, para, sabiendo, cuando abrían verticales, sabiendo todo lo que sea de ti, porque me han respondido 71 preguntas, eh, 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 pues, lo mismo te puedo, te puedo, como sé que tienes un coche de, bueno, que además de un coche me has dicho que tienes una moto, pues teniendo las obras de moto. Y no, y, pues, como he visto que formas parte de este segmento, como los comparadores de viajes, los comparadores de tal, bueno, y son muchas cosas de ti, te puedo hacer un buen plan de CRM, para captarte, para, para hacer un cross-sale, ¿no? Para ir, para, para abrirte como cliente en otros, ¿no? Entonces, es, es muy importante la, 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 la recurrencia, por así decirlo, en, en, en estas modelos, ¿vale? Eh, aquí pongo una alerta, porque es, es otra cosa que te encuentras mucho, ojo con, con el marketplace, ¿vale? Eh, porque muchas veces, eh, y esto es debido a que el, 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 a que habitualmente, sabéis cómo funcionan los marketplace, ¿no? Pero al final, eh, pues, tú vas a, tú vas a, yo qué sé, o, ibas a la nevera roja, y pedías algo, pero al final, eh, él, él te hacía la transacción, pero tú, tú estabas pidiendo al chino del barrio, entonces al final, la, la, la culpa de que te llegue tarde el pedido y demás, es, es del chino del barrio, no es, no es, no es tuya, ¿no? O es, o de, o de, o de, o de la tienda de pizza, o de lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay que tener mucho cuidado con la selección de la oferta, y con, cómo, eh, trabajar con tus proveedores, eh, 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 porque tu marca está en mano de otro. Y aquí, a nivel recurrencia, es muy importante, porque nos hemos encontrado con casos que, de hecho, han fracasado o molesto, es, porque al final, tú estás poniendo al, 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 en contacto a un usuario con un proveedor, y muchas veces pierdes la recurrencia, ¿por qué? Este es el caso, este es el caso prototípico, ¿vale? Eh, Bookme, no sé si sabéis lo que es, es un agregador de, eh, peruquerías, de, pues eso, de, 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 de uñas, de, 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 de masajes y demás, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que me pareció muy bueno cuando, cuando se lanzó, eh, lo utilicé para, para descubrir, eh, cuál era, si había alguna, 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 alguna peluquería al lado de mi trabajo, porque necesitaba cortarme el pelo, y entonces, y quería probar el producto, y, bueno, pues de, de alguna forma, eh, eh, llegué por Bookme a, al, 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 a la peluquería, y lo primero que te encuentras es, porque ha sido, porque hay una buena oferta, que hace Bookme, lo primero que te encuentras es con la dueña de la peluquería, que te dice, te da su tarjeta, y te dice, yo te hago una oferta mejor, eh, la próxima vez llamaré a mí. Y es verdad que dices, vale, porque al final, pues no es, no es, no es algo, no es, no me importa el pelo, si me gusta, voy a volver aquí, tampoco me voy a ir a otro lado. Yo no tengo una necesidad de, bueno, en el caso de las neveras rojas y demás, que también tenían un problema en ese sentido, pero, pero no era tan grande, porque al final aquí sí que venden mucha variedad. Pero aquí, por ejemplo, esto es de fisioterapeutas, joder, si te va a vivir un fisioterapeuta, pues, entonces, de alguna forma, y es verdad que luego lo trabaja muy bien, eh, el, 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 el ser un, el, 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 el que tu producto, aparte de poner en contacto con otros profesionales, eh, eh, tenga, eh, valor añadido, tanto a, a, para, para el usuario final, como para sus proveedores, que no quieran, tengan miedo de perderte, pues, pues es muy importante tener cuidado con esto, ¿vale? Esto es que era típico, restaurantes.com, de hecho, eh, 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 restaurantes.com, los, no, porque se llama el tenedor y demás, los, los, los restaurantes que estaban muy acostumbrados a, 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 a tener que entrar con una oferta y demás, al final cuando ibas a los restaurantes, te decían, yo te mantengo la oferta del tenedor, si ya es que he tenido, he tenido que trampear los, los, los precios de la carta para poder darte el, 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 el precio rebajado, entonces, pero, bueno, pues de alguna forma hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto, porque esto va en contra de la recurrencia de tu, de tu, de tu, de tu producto, ¿vale? O sea, eh, al final, pues en un book y treat well y demás, pues, como la peluquera te convenza, la has llegado, ¿vale? Bueno, y llegando un poco al final, eh, 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 otra cosa que parece un poco, bueno, que, de hecho, no, 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 no está de preorullo, o sea, al final, eh, existe una especie de, de, de creencia, de, no, yo, 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 es que, es que quiero, quiero, es que tengo que lanzar ya, porque sé que hay gente que cuando yo lance me, 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 me va, me va a copiar el modelo y tal, entonces tengo que ser rápido o vas a ver una startup nueva y te hacen, eh, firmar más NDAs que, que si vas a ser de acuerdo de confidencialidad, como si fuera algo, bueno, y eso yo lo entiendo, pero realmente, eh, tampoco debería de haber tanta obsesión con llegar al primero, ¿vale? Porque es verdad que muchas veces, eh, 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 llegar al primero no es lo mejor, eh, sobre todo cuando eres una, 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 una opción muy, 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 muy destructiva, no es tan evidente que llegar el primero sea el que gane, ¿vale? Por poner algún ejemplo, y como veíamos antes, Airbnb no fue el primero que hizo ese modelo, ya, ya existía y de hecho había el, el couch, shopping y demás, ya, ya, ya existía una tendencia, fueron los que mejor lo hicieron, básicamente, no fueron los primeros. Tesla tampoco es el primer coche eléctrico que es, yo diría que casi, pues, pues, esa, esa, es verdad que es un producto que es como un premium, que está muy bien y que demás, pero a nivel, el, el, el posicionamiento que tiene como que, de, 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 de coche eléctrico y demás, pues, yo creo que son los que mejor lo han hecho. Y Facebook, si alguno recuerda haber estado en MySpace o en Friendster y demás, yo recuerdo todas estas, sí, justo, yo he estado todas. Pues, eh, 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 Facebook no, 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 no fue el primero, fue el que mejor lo hizo. Fue, 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 fue el que se, se refiere un poquito con el que consiguió ser más pegajoso para el usuario, pero, eh, eh, desde luego no fue el primero. Y de hecho uno de los problemas más graves que, que, que te puedes encontrar en, en, en un, en un primer momento es que, eh, como decía, eh, abrir la categoría no es fácil. O sea, porque lo primero que tienes que hacer es explicar a la gente que existe un, que existe esa necesidad o que existe, eh, 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 esto que estás viviendo. O sea, yo estoy convencido que mi madre todavía no sabe que puede pedir una peluquera, que además también pueden venir a tu casa, hay otros que vivieron en tu casa, que, eh, por internet, no sabe. Tú tienes que llegar y lo primero que tienes que hacer es para ayudar a la gente, contar qué, qué es lo que haces y por qué lo haces y explicar muy bien eso. ¿Vale? O sea, es muy de, 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 de barrio sésamo, pero hay que hacerlo. Y ser el primero, eh, eh, es mucho más caro. Tienes que abrir la categoría cuando eres uno, siempre es más caro. Si tienes competencia, pues de alguna forma, eh, ayuda, sobre todo en dos motivos. Número dos, porque la, 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 porque hay más inversión que eduque, por así decirlo, al público, ¿vale? Entonces de alguna forma la gente se, 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 pues aprende más, eh, 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 o es más reactivo al, al, al mensaje. Eh, y luego ya lo único que tiene que hacer, por así decirlo, y eso también tiene mucho arte, eh, te tienes que diferenciar, ¿no? Y, 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 y hacer una oferta mejor y más, ¿no? Pero, pero habitualmente también tener alguien con quien compararse, eh, aprender de sus errores, aprender de los propios, pero aprender de los suyos también, está muy bien. Y luego, como hablábamos antes, pues, si este está haciendo eso y vemos que funciona, pues oye, lo mismo hay que, hay que, hay que enfocarle, ¿no? Bueno, y por último, eh, eh, yo había dejado, la vez que iré un poco rápido, pero, pero, para, si queréis hablar un poquito, porque estábando un tema, eh, lo último, ¿no? Y, y, y esto sí que es, todo se mide. O sea, a día de hoy, eh, 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 sí que es, y en, y en materia de marketing, cada vez es más fácil, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, y las startups además son muy buenas, de hecho, eh, una cosa que me he dado antes comentar es que, eh, eh, el, el rol del director de marketing está cambiando muchísimo con todas las, las, las startups y empresas tecnológicas, ¿no? Cada vez es más técnico, mucho más analítico. Antes, por así decirlo, si lo ves, cada vez hay más ingenieros, incluso economistas que vienen de, de fusiones de adquisiciones y demás que se han, están pegando con el Excel toda su vida, eh, eh, que, que cogen puestos de importancia en, en startups, ¿no? Porque son perfiles muy analíticos, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, todo, todo, todo se mide y si no, eh, eh, vende, no vale, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, por ver un poco las, las métricas principales, eh, que hay, yo me quedo con tres, ¿vale? O sea, los, si, si vamos a, a, a KPIs, habitualmente, eh, los, las métricas más, más importantes son, eh, que tienen todo que ver con marketing, son el coste de adquisición, que me cuesta el, el usuario que traigo, ¿no? Y, y, y luego ya, que sí que hablan de, estas dos hablan más de, de recurren, bueno, el lifetime value es, 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 el valor del usuario en el, en el, en el, en el tiempo y luego al arco es, 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 el, el, eh, el, eh, el, la media, ¿no? De, 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 que vea cada, cada usuario, ¿no? Bueno, pues, de alguna forma me parecen como son las, las, hay muchísimas más, pero yo creo que estas son las, las tres que tienes que tener siempre, te tienes que levantar por la mañana, lo primero que tienes que ver es, 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 ¿vale? Eh, sobre todo porque, bueno, pues, como decíamos, tienes que ser como muy cuidadoso con que, con que todo, todo, todo ese gasto que vas a hacer en marketing, tenga, tenga, bueno, nada, perdón, en el caso de las aplicaciones y demás, en vez de que, esto estaría, el mismo se me está dando, ¿no? Y luego pues hacer un poco Un poco Un preciso Sobre los modelos de atribución Como veíamos Todos se miren en internet Estos son distintos Modelos que tienes para Para De atribución predeterminado Que al final Lo que te haces cuando tienes un marketing Lo que te dice el modelo de atribución Es cuando este canal está funcionando muy bien Este otro no tanto Los usuarios que me compran Me vienen más de Ser, me vienen más de Las campañas que estoy haciendo en Facebook Las agencias Las agencias de medios Contra las agencias creativas Nosotros lo estamos haciendo peor en ese sentido Las agencias de medios suelen ir más Con la tecnología Con el modelo de atribución Y es verdad que aquí tienen una guía de entrada Bastante buena hacia las digitales Porque suelen tener la tecnología Para 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 los canales Por hacer un inciso Para los canales online Es muy sencillo medirlo Y saber Cuál es el canal que está funcionando bien Tú sabes perfectamente Hasta aquí Si haces Unas campañas de AdWords Si haces AdWords Por ejemplo Tú sabes perfectamente Cuáles son las palabras Que están funcionando bien Que te dan En el puesto de adquisición Que te da cada una Todas esas pujas Que estás haciendo Por así decirlo Las puedes optimizar al milímetro Si te vas a canales offline Ya empieza A ser más complicado ¿Vale? Hay métodos Pero por ejemplo Nosotros Nos hemos encontrado Que hacemos mucha televisión Para Startups Que El efecto De la televisión En la En la Atribución Es muy Muy difícil Muy difícil Para ello No haría Atribuir Esto ¿No? Entonces al final ¿Por qué? Porque la televisión De la tal Tales niveles De De notoriedad Que aunque hagas Publicidad de respuesta directa Y puedes efectivamente Atribuir Que en esas horas En las que En las que ha salido Tu anuncio Has generado ventas Y esto lo puedes hacer Es más evidente Pero luego también Hay un remanente De lo que hace Que sale en top of mind Y estar ya Instalarte en la cabeza Del consumidor Y dices Oye Hace dos semanas De un anuncio Pero me convierte Buscándome en Google Después Bueno pues ¿Cómo atribuyes eso? Es muy complicado ¿Vale? Y ahí sí que se ve Bastante Pero bueno Hay métodos Pero aquí está Un poco más Yo de hecho De todos los modos Que hay de introducción Que he visto Tampoco soy Demasiado Bueno No es Por así decirlo Mi core business Pero no me acabo De creer Ninguno O sea Los que son muy complejos Podrías ponerle Peros a casi todo Pero bueno El hecho de que están Y que son muy importantes Para medir ¿No? Y poco más Que están estos Estos diez aprendizajes Que hay más Estoy convencido De que Si 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 Os quiere Y os Infantáis O O no O empezáis a trabajar Para aún Yo creo que Que encontraréis más Y que estaré encantado De Que ponga aquí mi correo Para discutir cualquier cosa Si os parece Si no Incluso para que compartáis Los propios Los propios Y nada Muchas gracias ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Una cuestión? ¿Panchear? No Adam ¿Todo bien? Bueno Bueno Pues Sí Pues Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Todas estas experiencias Estos aprendizajes Y yo creo que Todas estas lecciones aprendidas Con compartir Yo creo que Cuando estabas hablando De todas estas aplicaciones Me da miedo Mirar tu móvil ¿Eh? Ah Algo tremendo Tengo unas cuantas Tengo unas cuantas Sí 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 Pero bueno La verdad es que Ha sido un gusto Porque Lo he pasado Y nada Espero que haya servido Para algo No soy muy pretencioso Pero que haya servido Para algo Que Se haya expiado Un poquito Al menos Seguro que sí Y como a Juan Lo vamos a tener Entre nosotros Durante todo este tiempo Vamos a disfrutar De todas estas lecciones Aprendidas Muchas gracias Gracias Juan Esto por último Bueno Terminamos con Otro sorteo Como la Como la otra vez Lo he de ir a Juan Que habla sobre Este sorteo Que esperamos Una ciudadana Sí Venga Entre los asistentes Buenas 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 ¿Está carado bien?